En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que María nos invita a reconocer sus visitas todos los días, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído, se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque él miró con bondad a la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho mil grandes cosas. Su nombre es santo, su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberios de corazón, derivó a los poderosos de sus tronos y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y dispersó a los ricos con las manos vacías. Socorró a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Al igual que Isabel, nosotros deberíamos siempre responder con asombro ante un regalo inmerecido y que siempre es desbordante de gracia y bendición. Nunca tendremos mérito para pensar que pueda visitarnos la Madre de Jesús. ¿Quién soy yo? Decía Isabel y cada uno de nosotros hace suyas palabras. ¿Quién soy en verdad para que la Madre de mi Señor me venga a visitar? ¿Quiénes somos nosotros todos para que el Espíritu Santo hace tan pocos días nos haya cubierto con su sombra y llenado del fuego del amor? ¿Quién es cada uno de nosotros para que a diario Jesús venga a través de distintas mediaciones, de su palabra y de la Eucaristía especialmente, de la comunidad, a través del rostro de un hermano sufriente? ¿Quién soy yo para que nos visite una y otra vez el Dios con nosotros? Dispongámonos en esa actitud de apertura, siguiendo la generosidad de la Virgen María, quien pudiendo quedarse llena de gloria a esperar la natividad del Hijo de Dios, también se dispone a salir a visitar. Entonces hoy día no sólo reflexionamos en la disposición para acoger las visitas de Dios, sino que nos reconozcamos con María, instrumentos a través de los cuales Dios quiere salir al encuentro y visitar a tantas otras mujeres estériles, a tantos pobres que están solos, superados por diversas situaciones, como era la situación de esta mujer en su sexto mes de embarazo. Que la prontitud para salir en visita y la apertura del corazón para acoger dichas visitas de Dios, que Dios marque también el rumbo de nuestra vida. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María que nos visita, les bendiga y los frutos de este mes de mayo que hoy terminamos, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.